Yo soy esa un elemental de verdad, no quiero decirse de mí, si me dispara a mis manos, si quiero tocar, más fuerte al viento. Yo soy mejor, a las mujeres con la pucha, es mi relleno, cuento con mucha salud, me siento el dolor, aquí es el maestro. Yo soy mejor, a las mujeres con la pucha, es mi relleno, soy rico, es mi relleno, cuento con mucho amor, aquí es mi relleno, ese jugo del rey me canto por los míos. Soy de la clave, si no lo es, que podría dar tu la muerte, que rico la vida Hay un cantargo en el pecho, soy un judastrón, que es que no pueda Unos sueños que ha llegado en el pecho, y el pecho, y el pecho, y el pecho, y el pecho Cargámoslo, creyente, y el pecho, y el pecho, y el pecho, y el pecho Pásale, doctor Señores, señores, pero se ocupan refuerzos, aquí está mi empleo Por la chacica, repre, no he llevado a pecer, si me lo propone Si se dice, papá, no le va a ir, sin cuento, y el pecho, y el pecho Con el río, si me lo fiesta, en el pecho, y el pecho, y el pecho Si se dice, papá, no le va a ir, sin cuento, y el pecho Desapercibido, si el pecho, y el pecho, y el pecho, y el pecho No tiene fallada, dentro de la madre, no lo es sufrido Saben trabajar, dar la mano para la mejor, ayudar su bien usted Amistad es pota, siempre se está, el niño Vicente Amistad es pota, siempre se está, el pecho, y el pecho, y el pecho Saluda a la hija, del pecho, y el pecho, y el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!